Bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces, ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El santo de Dios. Elmudece y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿Qué palabra es esta, que con potestad y fuerza, manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí vemos como el Señor Jesús ha venido para liberar a todos. Él es quien ha venido a vencer el mal. Y podemos decir que también nosotros necesitamos que el Señor Jesús nos libere, nos libere de esos demonios que son el egoísmo, la violencia, la venganza, la tristeza, la flojera, el desánimo. Necesitamos ser liberados para tener un corazón limpio, un corazón nuevo, y así hacer verdaderamente felices a nuestras familias y construir una comunidad nueva. Es decir, no podemos quedarnos instalados y conformes con las cosas buenas que hemos hecho. Y mucho menos podemos quedarnos conformes con el mal que a veces hay en nosotros. Jesús tiene que liberarnos, Él quiere liberarnos. Vamos pues a pedirle que nos libere. Y es así que nosotros, mis queridos hermanos, estamos invitados para despertar de tal manera que también nosotros, libres ya por Jesús, hablemos con la autoridad de la presencia del amor de Dios vivo en nosotros. Seamos, por ejemplo, esposos, seamos discípulos de Jesús todos donde estemos, con la autoridad de nuestro testimonio, de tal manera que el mundo se pregunte como se preguntaba de Jesús. ¿Qué tendrá su palabra? Ojalá y lo puedan decir de nosotros. ¿Qué tendrá la palabra de este hombre? Volvamos pues al Señor Jesús. Dejemos que Él nos toque, que Él nos libere, para que seamos verdaderamente nosotros mensajeros de su amor. Sigamos construyendo nuestro gran corazón para hacer bendición para nuestras familias y transformar así nuestra sociedad. Un abrazo y que seamos hombres y mujeres libres de todo mal. Que Dios les bendiga.